Música Hoy vamos a realizar un poste típico sirio y entre todos los que tenemos aquí, ¿cuál hemos elegido al best? Hemos elegido lo más clásico que se llama baklava de pistacho Este es el que tomáis normalmente en bodas, comuniones Claro, con la familia, los fines de semana, cuando hay algo muy importante o lo llevamos como regalos Bueno, pues de momento vamos a decir qué ingredientes vamos a necesitar Vale, vamos para allá Vamos por partes, al ver, lo primero, para hacer la masa, ¿qué ingredientes necesitamos? Utilizamos harina, mantaquilla, un poco de almíbar, un poco de azúcar y un poco de sal y maicena ¿Y maicena? ¿Por qué la maicena dónde va exactamente? Luego, después de hacer la masa y cortarla, la maicena es lo que se pone entre la masa Para que no se pegue, para que no se pegue Perfecto, ¿y el relleno de qué lo vamos a hacer? Hoy lo vamos a rellenar con pistacho Con pistacho, muy rico Bueno, pues de momento les vamos a dejar así y dentro de un rato volveremos para ver cómo hacemos esta receta Les recordamos que es un postre típico sirio Ya les hemos dicho los ingredientes que necesitamos para hacer este postre sirio que se llama Baklava Y ahora vamos a ponernos, nunca mejor dicho, manos a la masa Claro Para hacer esta masa, ¿qué es lo que hemos utilizado exactamente? Ahora, después de preparar la masa, hemos protegido la masa con la maicena para que no se seque y dejarla reposar Y ahora hay que estirar la masa Vale, lo estás extendiendo con el rodillo Pero una vez que las colocamos una encima de otra, ¿qué es lo que le estás echando entre medias? Ahora estamos echando maicena entre cada una y otra para que no se vea Ahora sí, lo dejamos descansar y ahora vamos a picar el pistacho mientras Ahora añadimos el azúcar y la mantaquilla y lo mezclamos bien Y ahora la parte más importante es estirar la masa Vale, ya tenemos la masa y ahora ¿qué hacemos? Ahora tenemos que cortar la masa Ahora dividimos la masa en dos Como sabemos que tenemos 12 capas, cogemos 6 y 6 Vale, recordamos que este relleno era pistacho Con mantaquilla y azúcar Una vez que lo tenemos bien tapadito, ¿qué vas a hacer? Ahora lo vamos a cortar ya Vale, ¿y por qué lo cortas? ¿Por algún motivo en especial? Sí, porque luego no se puede cortar, después de que salga del horno La mantaquilla lo echamos ya por encima con cuidado Porque si lo echamos sin cuidado están en las capas Y ahora sí que sí al horno Ahora ya va al horno ¿Lo sacamos del horno? Lo sacamos ya ¿Que lleva una hora y media? Sí, sí Nada más y nada menos Ahora ya de sacarlo del horno y a la última fase que es echarla al mibar Que tiene que ser muy caliente, hirviendo Huele bien, ¿eh? Y ahora lo que más nos gusta que es emplatar lo que hemos cocinado Claro, desde luego A ver, ¿cómo lo hacemos? Ahora lo cogemos, echamos un poco de bestacho Lo ponemos aquí en el medio Y ya está hecho el pastel ¿Y listo para comer? Listo para comer, ya ¿Cómo se llamaba el postre? Es maclava de bestacho Pero este es solamente uno de los postres que podemos probar en este establecimiento Efectivamente ¡Gracias! 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 ¡Gracias!